Muy bien, cambiamos de tema, nos vamos a la pausa o... No, a ver, esta es una historia excepcional, de verdad, es excepcional y es protagonizada por un grupo de internas del penal de mujeres de Chorrillos. Ellas encontraron en el arte una forma de matar la pena, de exorcizar la pena, de mantener a raya la depresión que genera estar encerrada lejos de su familia, lejos de sus hijos, ¿no es cierto?, cumpliendo sus condenas. Y además, brillar, brillar sobre las tablas con un talento que incluso ellas desconocían que tenían. Montaron una obra de teatro con tal solvencia, con tal éxito, que finalmente decidieron, un empresario con buen ojo decidió, llevar la obra a una sala de teatro local. De verdad que es maravilloso, que es inspirador y que les cuente la historia mejor Richard Apolo. Montaron una obra de la vida de Chorrillos. Dicen que la mente y el corazón son dos cosas que no conocen barreras. Más aún si el cuerpo, por algún error de su dueño, termina por un tiempo privado de su libertad. Sino que lo digan estas once mujeres, internas del penal Virgen de Fátima de Chorrillos, quienes han encontrado en el teatro la forma de ser libres. Vamos a jugar a las fotografías. La primera fotografía que vamos a representar es... Agáchate que vienen los indios. Tres, dos, uno, foto. Muy bien. A ver, ubíquense en los niveles, ya los vi. Eso es, perfecto. A ver. Me parece que la foto está clara. Se agacharon porque vinieron los indios. Muy bien, un aplauso para ellas. Foto, foto. Ellas ya tienen la noción, ya tienen la conciencia. Inconscientemente, ya cuando estén en el escenario actuando, ellas ya saben, oye, no, estoy tapando a mi compañera, o no, la luz no me está cayendo, busco mi luz. Las chicas se han convertido en unas actrices de teatro muy profesionales, por decirlo así. Tan profesionales que Cataleya, una obra teatral escrita por una de ellas en el taller, ha logrado traspasar las paredes de la prisión, llegar hasta ser puesta en escena, con éxito, en un auditorio, de una conocida universidad. Talento hay. Hermano, hemos estado en el teatro de la Universidad de Lima con las chicas, y la gente lo ha recibido con muy buena gana, de buena forma, aplaudiéndolos de pie, haciendo un conversatorio, y las chicas dejando en alto el género, ¿no? Unas mujeres empoderadas, con mucha fuerza, con mucha voluntad. Bueno, mi nombre es Yasmín Susunaga Villarreal, tengo 21 años, soy cosmetóloga, y que estoy postulando para ser Lela. A ver, empezaré. ¡Stop! ¡Alto! ¡Me asusta! ¡Me asusta! ¿Qué te pasa? ¡Me asusta! Con una picardía propia de sus 21 años, Yasmín Susunaga, o simplemente Susu para sus amigas, es una de las entusiastas actrices de Virgen de Fátima, que ha encontrado en el taller de teatro del reconocido productor y director, Yacín Bamonte, el camino para calmar sus demonios, propio de la persona, que de la noche a la mañana, pierde su libertad. En el caso de Susu, su tropiezo, la tiene ya en prisión, casi dos años y medio. ¿De repente, supongo yo? Claro. He hecho mucho daño a las personas, como a mi familia también, porque, el hecho de, haber cometido muchas cosas, contra las personas que uno no conoce, la familia está afuera, y así como nosotros hicimos daño, a los nuestros también les pueden hacer lo mismo, y sabemos que existe un karma. Desde que ingresó al penal, Susu, se inscribió en el taller de cosmetología, y meses después, una tarde, entre cortes y tintes, recibió de Yacín, la invitación para formar parte del proyecto teatral, que estaba a punto de iniciar, en aquel penal. ¿Pero qué te llamó la atención para ingresar al taller? Porque veía a mi compañera muy entusiasmada, cada vez que regresaba de sus talleres, y me agradó saber que se sentía bien, cómoda, fue algo chévere para ella, entonces, hubo la segunda convocatoria que ingresé yo, otras más. Fue algo inexplicable para mí, porque era algo que yo tampoco me manifestaba, como en realidad ahora me manifiesto, aprendí mucho. Sí te ha ayudado en lo personal, digamos. ¿Quieres que te la mire a cámara? Reina, ven, ponle acá. Mira a cámara aquí. Sí, perfecto. Silencio, por favor. Vamos en 3, 2, 1, silencio, acción. Échame un poco más de laca, pues Marixa, mira que me hiciste en dos horas. No te preocupes por tus trenzas, esta laca es buena, ¿sabes? Cuenta Yacín, que luego de ir a cada taller productivo con los que cuenta el penal, invitando a las internas a formar parte del proyecto teatral, fueron alrededor de 40 las chicas que se hicieron presentes, tras lo cual, luego de clases, ensayos y casting, 14 fueron las elegidas para la obra, que sería todo un reto. Y sobre los hombros de una de ellas, recayó la responsabilidad de escribir el guión. Así la historia de Cataleya fue tomando forma. Es un drama Cataleya, pero surge a través de un taller de dramaturgia que yo comencé a dictar aquí en el penal. Cintia desde la idea inicial comenzó a construir los personajes, comenzó a crear el argumento, y ese proceso comenzó ahí, y lo extendimos hasta el mes de... fueron como cerca de 4 o 5 meses en las que ella escribió el guión. Teníamos que hacer un personaje con un perfil psicológico, social, económico, y crear todo esto me gustó mucho, como lo fue explicando Yashín, y cómo mostrar una faceta de las personas, una vida también donde las personas no siempre hacen lo correcto a veces. Cintia Guamaní tiene 30 años de edad, y los últimos 8 años y 7 meses lo ha pasado en prisión. Cintia estudiaba tecnología médica en la Universidad de San Marcos antes de que una mala decisión la llevara tras las rejas, siendo sentenciada a 15 años. Y si bien prefiere no ahondar en el tema, dice que lo vivido fue una fuente de inspiración para escribir el guión de Cataleya. Una mujer que no encuentra trabajo, su madre acaba de ser asaltada y tiene deudas por pagar. A la vez cree haber encontrado el amor de su vida al lado de Josué, pero la vida se encargaría de demostrarle lo equivocada que estaba. Cada obra lleva, en general, algo de quien la escribe, es algo así. En este caso, en Cataleya, ¿qué tiene de ti, de tu vida, de tu vida personal, digamos? Bueno, Cataleya tiene dos personajes. El principal es la mujer, ¿no?, Cataleya, pero también Josué. Entonces yo creo que los dos tienen de mí, porque Cataleya decidió bien, yo no decidí bien. Josué se equivocó, pero encontró en Cataleya a alguien que la ayudara. Yo me equivoqué y conseguí acá, dentro del establecimiento penitenciario, mucha gente que me apoyara. Fueron varias horas y semanas donde cada viernes las chicas dejaban atrás la rutina y sus problemas para dejarse envolver por ese mundo mágico llamado teatro. Y así se convirtió entonces, para ellas, en una especie de sensei, capaz de sacar a relucir esa vena artística que muchas pensaban no tenían hasta antes de pisar la prisión. Y en otros casos, el teatro, además les inyectaba poco a poco la confianza en sí mismas. Como en el caso de Victoria Quispe, de 33 años y los últimos dos años y medio, en Virgen de Fátima. La veo a Vicky y la veo transformada, la veo con una energía, la veo líder. Eso me parece increíble, como el teatro. ¿Se ha llevado a su pabellón algo así ocurrido o no? Sí, porque, bueno, me sirvió mucho el taller de teatro. Hoy soy delegada general de mi pabellón y me sirvió mucho para hacer mis reuniones. Todos los lunes hago mis reuniones y me paro en medio. Creo que si no hubiera estudiado teatro, no lo hubiera podido hacer, de verdad, porque el pararse ahí como que tenía pánico escénico también, ¿no? Pero ahora me paro y yo solita, yo misma sola. Luego de muchos ensayos, Cataleya fue puesta en escena dentro del penal. Pero Yacín creía que el talento de las chicas merecía un auditorio mayor. Así que surgió el reto de presentar la obra en el auditorio de la Universidad de Lima. Y si bien, como dice Wendy Pantoja, la idea llenó de nerviosismo a las noveles actrices, todas aceptaron el reto. Y así, meses atrás, la obra fue puesta en escena frente a un público que no era el penitenciario. Cuando llegamos al teatro, no nos imaginamos ya, es un teatro bacán. Entonces, lo que habíamos practicado de una escena, o sea, para un lado, el teatro ya era distinto, era grande, teníamos que ver dónde nos ubicábamos, ellos estaban nerviosas, tenía hambre, tenía sueño, tenía todo a la vez, pero más hambre. Más hambre, más hambre. Entonces, practicar, desarrollarme y ver a tu mamá, a tus hermanos, verte ahí, o sea, y tratar de practicar toda la tarde, practicando, practicando, para que llegue el día y tú demuestres no solo a nuestra familia, sino a la sociedad que en realidad estamos resocializadas, ¿no? Ya perdí el día, ya perdí todo el día, ya perdí todo el día pronto. El talento está aquí, simplemente hay que encontrar el medio para poder mostrarlo, por ejemplo, este reportaje que tú no estás haciendo es un medio maravilloso para poder mostrar el talento de todas estas chicas y te agradezco por eso, de verdad. El éxito de Cataleya inyectó a las chicas una confianza tal que están dispuestas a repetir el plato con una nueva obra llamada Hadas, la cual ensayan arduamente, convencidas de que esta nueva historia también traspasará las paredes de la prisión y nuevamente el talento de cada una de ellas pueda ser disfrutado no solo en uno sino en varios auditorios de Lima. Estoy tan emocionada la verdad, no pensé que iban a venir ustedes, para mí es algo bacano, de verdad, me alegra porque sé que mis padres me van a ver y se van a poner orgullosos de mí pese a que yo haya cometido los errores atrás, ya pasará un buen tiempo y yo sigo para adelante y voy a seguir con esto porque yo sé que esto es lo mío. Un saludo para ti mi pequeño Dilan, te amo mi amor y a pronto estaré en casa y a toda mi familia los amo y los extraño mucho. Un saludo muy grande para mi madre, para mi hijo José que están allí en España, tú sabes mi amor que te amo mucho con toda mi alma y que pronto vamos a estar juntos. Saludos todo por mis familias, mis tres hijos, mi mamá y lo quiero mucho. Saludos para mi sobrina Dalesca, para mi mamá, mi papá, mi hermana, mi pareja, bueno, muy pronto estaré en casa. Te espero mi amor, te espero Ricky el 15, te espero con todos los brazos abiertos y Nancy, ya faltan seis meses para estar en casa. Así dejamos a estas valientes mujeres que arrepentidas de sus errores no solo dan la cara aceptando las consecuencias de sus equivocaciones, sino están dispuestas a demostrar que la vida, pese a todo, puede darles una segunda oportunidad. Oiga señora Ley, mire señora Ley, aprenda señora Ley, ¿cómo dice? ¡Señora Ley! ¡Dialé! ¡Dialé! Y con eso nosotros nos vamos a la pausa.